Esta sí que es una predicción más acertada para el token XRP. En este nuevo vídeo vamos a proyectar el precio del token XRP entre los 250 o los 350 dólares teniendo en cuenta que a partir del precio actual y teniendo el mismo rendimiento que en el año 2017-2018 podríamos alcanzar esta marca de 250 dólares. Quiere decir que ya ha ocurrido por lo tanto podría volver a ocurrir y no estamos hablando sobre valores que van a los 10.000 a los 8.000 dólares. Vamos a precios objetivos que podrían lograrse de cara a corto plazo ¿de acuerdo? Entre los 250 o los 350 dólares. Bueno antes de arrancar con este nuevo vídeo si eres nuevo en el canal tenemos que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo ya que nos apoyas un montón con tu like. Ahora bien vamos a ir a ver el cronograma proyectado para el precio del token XRP entre los 250 y los 350 dólares. Hay que decir que llevamos una consolidación bastante grande. Una consolidación de unos 6 años desde el máximo histórico que habíamos logrado romper en el año 2018. Si nos vamos aquí a CoinMarketCap para ponernos en situación y agrandamos el gráfico desde el lanzamiento del propio token. Vemos que aquí justamente en el año 2018 se había roto el máximo histórico que estaría ubicado en los 3,84 dólares. Entonces actualmente ¿vale? Estamos ante una fase de consolidación que ya lleva 6 años y que bueno incluso más de 6 años porque el máximo se rompió en enero del 2018 ¿vale? Estamos hablando ya de 6 años y medio sin romper máximos y es una consolidación bastante grande. Hay una acumulación brutal. También hay que recordar que Chad Stengraver que es uno de los influencers más destacados de la comunidad de XRP en X dijo que el precio de XRP podría alcanzar los 250 dólares en el ciclo de mercado actual. Quiere decir que en este año 2024 hasta el 2025 se podría lograr esa marca de 250 dólares. Mientras que otro analista que es de BlockBull el cual sitúa el precio potencial de XRP entre los 190 y los 250 dólares. Entonces aquí ya vamos a consultar diferentes motores de la inteligencia artificial como podría ser Changely que es un intercambio. GROC que es la inteligencia artificial de X desarrollado por Elon Musk y ChatGPT. Primero de todo dice Changely que XRP no podrá, o sea podrá, no alcanzar, perdón, podrá no alcanzar, podrían alcanzar los 250 dólares hasta el 2040. Según Changely que es como decíamos un intercambio el cual proyecta el precio del token XRP en los 250 dólares quizás hasta el 2040. Dice, los analistas proyectan además que XRP podría acercarse a los 300 dólares a finales del 2040. Quiere decir que es bastante tiempo, ¿no? 14 años, pero perdón, 14 no, 16 años. Dice, pero probablemente no llegaría a los 350 hasta los 250 con un pico previsto de 357 dólares para junio del 2050. Bueno, bajo mi punto de vista son predicciones muy, muy, bueno, conservadoras, no, poco realistas teniendo en cuenta que XRP tiene que valer más para que las instituciones puedan utilizarlo. Tampoco vamos a decir que XRP va a alcanzar los 10.000 dólares en el próximo año, pero tampoco vamos a decir que hasta el 2040 no va a poder, o hasta el 2050 no va a poder lograr romper sus máximos, ¿de acuerdo? No sería algo lógico o alcanzar estos valores. Estos valores son mínimos para que, bueno, mínimos no, son bajos aún así para los pagos transfronterizos. Dice, por otro lado, tenemos también a GROK, que nos dice que XRP podría comenzar a ver precios en el rango de 150, 350 dólares ya en el año 2025. Quiere decir que para el próximo año, según GROK, vamos a poder lograr esa marca de entre 250 hasta los 350 dólares. ¿Qué más? Tenemos ChatGPT, el cual nos dice, destaca un aumento de precio significativo y que luego nos dice que, sin embargo, esos factores sí se materializan. El chatbot sugerió que XRP podría alcanzar entre los 250 y los 350 dólares a partir del 2026. O sea, quiere decir que en un año o dos, según GROK y según ChatGPT, podemos lograr esa marca de entre 250 hasta los 350 dólares. Obviamente, como siempre, esto teniendo en cuenta diferentes temas, ¿no? Como la claridad regulatoria, como la adopción, como la oferta a la demanda, que es la que va a regir el precio. Pero sí que es cierto que XRP, lo que más me gusta de esto es que lleva mucho tiempo, o sea, lleva un año, lleva ya seis años, más de seis años en una fase de consolidación. Una consolidación tan larga, o sea, cuando tú ves un gráfico como el de XRP, disculpad, aquí está. Ahora, cuando ves un gráfico que es así de plano, me recuerda a este gráfico, pero por aquí, ¿vale? Por los años, desde el año 2014 hasta el 2017, que empezó ya a tener más dibujo, ¿no? Pues esta fase estaría igual que esta de aquí, ¿vale? Ahí estaría en plano, o sea, ahora mismo está en plano porque la subida que ha pegado XRP, obviamente, no es normal, ¿no? De valer aquí medio centavo a valerte 3,84, que es el máximo histórico, es normal. Es normal que esto ya no se vea así de claro, así de plano. Bueno, entonces, XRP, si vuelve a repetir este mismo rendimiento, obviamente, esta fase que estamos viendo aquí, con estas variaciones de precio, estas fluctuaciones, se van a ver igual, ¿vale? Que aquí se van a ver recta, o sea, se va a ver, todo esto se va a ver recto porque, obviamente, la explosión de precios va a ser lo que va a generar, bueno, pues, esa ruptura definitiva y que el precio, pues, como decíamos, en esta fase se viera como una fase totalmente plana, ¿no? Ya que la ruptura es bestial. Y como decíamos, 6 años sin romper máximos, 6 años en los cuales ha estado el mercado de criptomonedas acumulando XRP, pues, imaginaros, el momento de la explosión va a ser, bajo mi punto de vista, incluso superior a lo que vivimos entre el año 2017 y 2018, ya que la fase de acumulación aquí es mucho más extensa y que la ruptura definitivamente tiene que llegar porque es que un token que tenga tanta utilidad y que esté en esos valores y que no haya roto máximos desde el año 2018, bueno, vamos, ya buscarme un gráfico que sea igual de un proyecto serio y que esté 6 años sin romper máximos y esté como está, lo mismo, mejor dicho, el token XRP. Si encontráis algún proyecto que es así, dejádmelo bajo los comentarios, que, vamos, lo vamos a estudiar, pero bien. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejaros otro like y hasta el próximo vídeo, chicos.